No cabe la menor duda que la AGN, la Auditoría General de la Nación, es una usina opositora, porque no es neutral respecto a sus opiniones. ¿Quiénes opinan con la Auditoría General de la Nación? Por ejemplo, Pernasetti, exdiputado de la oposición, o después, que es obviamente puesto por la oposición. ¿Qué hacen con esos informes? Hacen política. ¿Y qué política hacen? Política opositora. ¿Qué política opositora? Cuestionando todo el tiempo al Gobierno. Por lo tanto, sus informes, lo único que tienen es un interés político, pero jamás son capaces de efectivamente verificar los grandes logros que se han hecho en obras de infraestructura en todo este tiempo. Por eso creo que hay que bajarle el precio a los informes de la Auditoría. Pero obviamente quienes levantan el precio son los medios de comunicación de claro tinte o signo opositor, que se escudan siempre en organizaciones internacionales que están a su servicio para criticar la supuesta falta de libertad de expresión en la República Argentina, cuando avalan o apañan el incumplimiento descarado de la ley por parte de sus propios miembros. La verdad es que una organización internacional que avala o ampara el incumplimiento de la ley por parte de uno de sus miembros merece por lo menos la reflexión de los mismos.